La Alcaldía de Montería confirmó que se acoge a las medidas establecidas por la Administración Departamental a través del Decreto 00423 del 5 de mayo de 2022 y que fueron el resultado de un Consejo de Seguridad presidido por el gobernador Orlando Benítez. En este sentido, en la capital cordobesa también se prohíbe el acompañante en motocicleta, hombre o mujer, desde las 6 de la tarde de este jueves hasta las 6 de la mañana del próximo lunes 9 de mayo. Al igual que los otros 29 municipios, en Montería también se ordenó la suspensión de las actividades académicas para los colegios públicos y privados en la jornada de este viernes 6 de mayo. El decreto departamental también establece una restricción a la movilidad para los vehículos de transporte de escombros y de gas propano desde esta fecha hasta el lunes a las 6 de la mañana. No está de más mencionar que otra de las medidas se refiere al porte de armas, el cual queda prohibido desde el 5 de mayo hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana. A la voz de la Administración Municipal, estas medidas fueron adoptadas en concordancia con lo planteado por la Gobernación de Córdoba y para velar por la seguridad de los ciudadanos.